no andan con biblia, ni con pandero como antes los evangélicos de alta andaban con un pandero en la mano y salían de su casa los de ahora salen y tu mujer depende que va y el vecino por la ventana que son, no sabemos si son testigos de Jehová no sabemos si son alventistas, no se ellos van para un lado, no será por una fiesta, pero van a cambiar eso no es de fiesta porque lleva una falda a la mujer eso es ellos por la ventana pero antes, ahí van los pentecostales, ahí van los evangélicos ahí van los aleluya, ahí van, ahí van, ahí van porque antes se identificaban hello, hello y la gente todavía, mi familia está preguntando que fue lo que le pasó a Manolo, ese era mi apodo que fue lo que le pasó a ese muchacho yo tampoco sé lo que me pasó un día me invitaron a un culto y fui a ese culto en la calle 183 Morris allí había unos hermanos en la calle predicando y me oraron y llegué para mi casa nuevo, diferente, pensando diferente adorando a Dios libre, 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 hermano y eso fue lo que me pasó, yo tengo un buen ciego que me dice a mí, pero ¿y quién fue lo que te libertó? yo no sé, yo no sé, yo era ciego y ahora veo yo no sé lo que está pasando yo era ciego y ahora veo no te puedo explicar muchas tecnologías no estudié mucho tampoco no soy un gran teólogo a veces tengo que buscar donde que dice Primera de Reyes no sé mucho, pero lo que sé es que estoy libre ¡ay, santo, cabrón! lo que sé es que soy libre, hermano y que me critiquen y me critiquen, hermano y que me digan lo que me digan ¡es que soy libre! lo que critiquen es la libertad que tengo fue un precio hermano, a mí no hay que invitarme a orar es que yo quiero hablar con él a mí no hay que invitarme a orar es que yo lo quiero a orar yo, yo, yo lo quiero a orar a mí nadie tiene que decirme que hay que ir al culto es que yo quiero ir a su casa yo me encontré con un señor el otro día y él me dijo, pero mira, vamos a la iglesia yo no tengo tiempo para la iglesia pero venía de la oficina de Rubén Díaz buscando un apartamento y yo le dije pero tú cuando quieres ver a Rubén Díaz tú vayas a la oficina porque tú quieres el apartamento entonces una casa de Diego tiene tiempo para ir yo me pongo serio con la gente en la calle yo estaba yo brincando en la calle, hermano y le doy un tratado a uno me dice, esa bocina es demasiado alta molestando en los apartamentos y cuando tú tienes la bachata y los merengues, tú no molestas ¡ay, santo, gracias, papá! yo le tiro y nadie para atrás, hermano yo con Cristo yo antes peleaba cuando decía ni que los dominicanos que se yo quién ya yo no peleo por ninguna de esas gente yo por Cristo sí peleo por Cristo, hermano y no el puño yo me enfrento que me den, dame por Cristo, hermano por el que pagó el precio más caro, hermano oiga, el mismo Señor tuvo que decir ese es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento el único que pudo pagar ese precio, hermoso, hermano tú sabes lo que es someterse a dar un sumo hermano, un niño, mire en los brazos de María Dios ha contado, mire, que con el dedo abajo y María caminando con él para todas partes Dios ahí y ahora tengo que esperar 30 años no puedo hacerlo antes de tiempo porque él puso esa ley él tiene que esperar 30 años mira, muchachos, voy a buscarme agua al río ahí va Jesús con sus hermanos Dios a buscarle a la creación que él hizo, María a buscarle agua para su casa y después el papá a los 12 años ve, córtame ese palo cortando el palo oye, para su papá, ni que José gracias mi Hijo Dios sometido, hermano hasta lo asumo sometido, hermano obediente dice sin pecado, hermano Jesús también tuvo sus terminaciones era bien pero dice que en todo fue tentado pero no pecó un precio, eso es un precio hermano muchos de nosotros no queremos pagar el precio yo no había oído el abanico toda la noche muchos de nosotros hermanos queremos estar en el evangelio queremos ser cristianos queremos bendición en la casa queremos que Dios liberte a nuestra familia queremos que Dios haga tantas cosas pero no queremos pagar un precio ay, yo quiero que Dios liberte a mi mamá pero no ayuna por ella no ora por ella ay, yo quiero que mi hogar sea feliz pero no ayuna y ora por tu propio hogar hello yo no sé cómo ahora van a bajar a la avanza hello hay muchas cosas en la vida que nosotros en el agua y queremos pero hay que pagar un precio hasta cuando yo cogí este trabajo hermano yo tuve que pagar un precio de un mes entero durmiendo allí en una bolsa en el piso con mi esposa y ese polvín ahí toda esa cosa y la bolsa sonando hermano porque el super que vivía aquí no se había ido todavía y el día que me dieron el trabajo fue cuando cayó la nevada más grande el año pasado el mismo día y tuve que estar aquí desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche espalhando nieve hello y muchos de nosotros no queremos pagar el precio queremos un buen trabajo pero no queremos prepararlo para ningún buen trabajo queremos un trabajo y salen a las 11 de la mañana hay que buscarlo hello y yo tengo una cosa que no doy gracias a Dios que yo voy a buscar un trabajo y digo aquí hay trabajo si que lo que hay que hacer limpiarse el toile yo lo cojo amén amén yo trabajo de todo hermano amén cuando yo me fui de aquí para la Florida hermano el primer trabajo que tenía era limpiando la oficina y limpiando los baños 7 pesos la hora y cantando hermano limpiando mi toile y mirando a ver que otra cosa voy a conseguir como a los 6 meses llegó un hombre a visitar que era tacita ay yo estoy tacita ay como es el asunto no tú nada más tienes que ir a la oficina hasta allá ya te dan un carro ya te dan esto tú vas a hacer esto al otro día estaba yo allá cuando al otro día me mire que voy a estar una semana dándole una semana para que ubiquen a otra persona porque he conseguido otro trabajo después estaba yo allá en Embassy Suite en International Drive parqueado un carrazo que me dieron y con una corbata ahora y comenzó la barriga porque se me grande alaba pero es así después de ahí caí en una compañía que hace que renta mueble y cosas ganando ya a 11 a 12 pesos la hora que lindo señor aleluya pero pero hay que coger lo que yo voy a trabajar eso pero ese trabajo para mí no no hermano hay que pagar un precio para conseguir las cosas hermano y para que usted pueda crecer tiene que pagar un precio hermano gloria del señor hermano son muchas las cosas que hay mire hermano dice la Biblia para darle de la historia de lo que pasó aquí que David cuando Dios lo ungió como rey en Israel hermano Dios le daba victorias peleaba por él David decía Jehová desciendo desciende y Jehová peleaba por David y le daba victoria en todos los ejércitos hermano y David ya estaba en el reinado hermano ya David tenía años reinando estaba en paz con todos sus enemigos y de repente se le metió un bichón en la mente lo dice en crónicas yo sabe por qué está hablando yo digo así pero lo dice en primera de crónicas dice que segunda de crónicas perdón dice que dice que Satanás lo tentó lo excitó para que hiciera un censo en Israel ¿qué significa hacer un censo? no es aparentemente nada grave pero para Dios era grave porque lo que pasa es que ahora David decía llamó a general a Jehová cuéntame cuánta gente yo tengo para la guerra como quien dice ya yo no voy a pelear con Jehová ahora va a pelear mi ejército y el mismo general le dice siervo de Dios que a un Jehová te añada no hagas eso ¿por qué tú vas a hacer eso? hágame el censo yo quiero saber cuántos hombres tengo Aarón dice que prevaleció más la palabra de David que la de los capitanes los capitanes no quieren hacer el censo porque ellos sabían que Jehová era que daba la victoria en Israel que es triste cuando usted cuenta más con un médico que con Dios hermano que es triste cuando usted cuenta más hermano con un psicólogo que con Dios que es triste cuando usted cuenta más con su jefe de su trabajo que con Dios que es triste cuando usted pone la mirada en las cosas terrenales más que las cosas celestiales que es triste cuando un hombre y una mujer de Dios hermano no cuentan con Dios para moverse ni al colmado ni a la bodega a comprar algo hermano que es triste que cada paso que dan lo dan ellos mismos David hágame el censo ahora cuéntenmelo oiga en nueve meses estuvo Jehová de pueblo en pueblo contando cuánta gente había para la guerra y vino con el reporte ahora cuando viene con el reporte que le dicen mira hay tantos miles de hombres para